Vamos para la autopista sur, localidad de Boce, y es que las autoridades capturaron a un sujeto que tenía en su poder cerca de 20 kilogramos de marihuana. Las autoridades encuentran esta droga dentro de un vehículo taxi luego de realizar varios operativos en diferentes puntos de Bogotá. La policía de tránsito está realizando operativos durante la noche y la madrugada, y se hacen para velar por la seguridad de los ciudadanos. Es así que en las últimas horas las autoridades capturaron a un hombre quien en el interior de un taxi llevaba 20 kilogramos de marihuana. La incautación de estos 20 kilos se dieron en el marco de la operación Bogotá, en uno de los nueve puestos de control que tenemos instalados en las entradas de la ciudad de Bogotá. Este fue hallado en la autopista sur. Dice la policía que la droga incautada estaba lista para ser distribuida en diferentes sectores de Bogotá y posiblemente el objetivo era venderla cerca de colegios y parques. De este se incautaron 20 kilos de marihuana, los cuales iban a ser distribuidos dentro de la ciudad. En este caso se da la captura de una persona, la cual iba conduciendo y transportando estos 20 kilos de marihuana. El hombre fue enviado ante un juez de control de garantías, quien definirá su futuro judicial. Además, se corrobora si el sujeto tiene antecedentes penales. Esta persona es dejada ante autoridad competente y el vehículo puesto a disposición de la misa. La policía seguirá realizando operativos durante la noche y la madrugada para que los ciudadanos estén más seguros en las calles de Bogotá. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.